Rajoy ha calificado de propaganda el guión establecido por la banda terrorista ETA para escenificar su disolución definitiva. El presidente del gobierno español ha añadido Haga lo que haga ETA no va a encontrar ningún resquicio para la impunidad de sus crímenes. ETA puede anunciar su desaparición, pero no desaparecen ni sus crímenes ni la acción de la justicia para perseguirlos y castigarlos. Haga lo que haga estos días, diga lo que diga, nada cambiará una realidad incuestionable. Todo el proyecto de ETA ha sido un clamoroso y rotundo fracaso. Rajoy ha destacado que los únicos artesanos de la paz han sido los guardias civiles, policías, jueces y fiscales que han acorralado a ETA.